Ping Pong ¡Suscríbete! ¡Oh, rojo! ¡Felices fiestas! 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 ¡Amarillo! ¡Felices fiestas! 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 ¡Naranja! ¡Ping Pong Rosa! ¡Hookie Verde! ¡Ajá! ¡Bucu! ¡Bucu! ¡Jejeje! 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 ¡Cheni Blanca! ¡Jejeje! ¡Muu! ¡Jejeje! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Naranja! ¡Jejeje! 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 ¡Ahhh! ¡Verde! ¡Ah! ¡Jogi verde! ¡Ah! ¡Orejeras verdes! ¡Guau! ¡Ping Funk Blanco! ¡Ja! 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 ¡Guau! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Ping Funk Rosa! ¡Bufanda Rosa! ¡Ja! 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 ¡Oh! 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 ¡ ¡Roojo! ¡Naranja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Amarillo! ¡Wow! ¡Terte! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ni-ni! ¡Azul! 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 ¡Vamos Jenny! ¡Vamos Jenny! ¡Siéntate en el tobogán! ¡Descrízate! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Wiii! Rodando hacia abajo Llegando al suelo, suelo ¡Naranja! ¡Chien y naranja! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Oh! ¡Es una zanahoria naranja! ¡Azul! 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 ¡La la 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 la! ¡Vamos Hogi! ¡Vamos Hogi! ¡Siéntate en el tobogán! ¡Deslízate! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Wii! Rodando hacia abajo Llegando al suelo, suelo ¡Verde! ¡Hogi verde! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Oh! ¡Son orejeras verdes! ¡Amo el verde! ¡La la 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 la! ¡Vamos! ¡Ping Pong! ¡Vamos! ¡Ping Pong! ¡Siéntate en el tobogán! ¡Deslízate! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Wii! Rodando hacia abajo Llegando al suelo, suelo ¡Rosa! ¡Ping Pong rosa! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Oh! ¡Es una bufanda rosa! ¡Amo el rosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es ese sonido! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es un muñeco de nieve! ¡Sí! ¡Amo los colores! ¡Ja, ja, 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 Hoggie Noel está amarillo, Hoggie amarillo Hoggie da regalos, amarillos, amarillos Hoggie da queso amarillo, feliz navidad amarilla Cae, 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 cae Hoggie Noel está azul, está azul, está azul Hoggie Noel está azul, Hoggie azul Hoggie da regalos, azules, azules Hoggie da una trompeta azul, feliz navidad azul Cae, 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 cae Hoggie Noel está naranja, está naranja, está naranja Hoggie Noel está naranja, Hoggie naranja Hoggie da regalos, naranjas, naranjas Hoggie da una lámpara naranja, feliz navidad naranja Cae, 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 cae Hogi Noel está rosado, está rosado, está rosado Hogi Noel está rosado, Hogi rosado Hogi da regalos, rosados, rosados Hogi da binoculos rosados, feliz Navidad rosada ¿Qué es esto? Gracias, Ping Pong ¡Wow! Hogi Noel está rojo, Hogi rojo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pocky Rojo! Todo el mundo Twizmas ¡Cántenlo conmigo! ¡Aquí vamos! ¡Feliz, feliz Twizmas! ¡Sí! ¡Jogui Verde! P-A-P-A-N-O-P-L-B-A-P-A Su nombre es Papá Noel ¡Pink Fong Rosa! ¡Alegria, dururú! ¡Diversión, dururú! ¡Feliz, feliz, dururú! ¡Poi, poi, Pink Fong! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Ajá! ¡Rosa! ¡Sí! ¡Rosso! ¡Rosso! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Rosso! ¡Wooow! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Rosa! ¡Hoi poi ping pong! ¡Verde! ¡Oh! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Rajo! ¡Rajo! ¡Azul! ¡Eheh! ¡Uhan! ¡Eheh! ¡Heheh! ¡Azul! ¡Baron! ¡Baron! ¡Azul! ¡Baron! ¡Roslo! ¡Felices fiestas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Verde! ¡Felices fiestas! ¡Amarillo! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Morado! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Colorido! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Felices fiestas! ¡Azul! 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 ¡Hu! 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 ¡Naranja! ¡Chemí naranja! ¡Naranja! ¡Zanahoria naranja! ¡Sí! ¡Hoggy blanco! ¡Verde! ¡Hoggy verde! ¡Orejeras verdes! ¡Waah! ¡Ping Funk blanco! ¡Rosa! ¡Ping Funk rosa! ¡Bufanda rosa! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Cuidado! ¡Amarillo! ¡Ya! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Oh! ¡No! ¡Noranja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Ping Pong Rosa! ¡Hockey Verde! ¡Pocu! ¡Pocu! ¡Busca Hockey en Español en YouTube!